Entonces le tocaba que pasarse el río Piendamó, los amarraba con una piolita, porque eran niños, para pasar el río Piendamó, porque en esa época el Piendamó tenía mucho caudal. Y para desconectarme, dígame, don Sergio, ¿qué le puedo servir? Me estoy volviendo importante. Y hacía falta músicos, ¿oís? Eso bien. Hacía hacer la escoba de pandaré, que era buscar el árbol de pandaré y buscar las ramitas de pandaré para laver, para barrer el horno de leña. También ir a buscar al señor que vendía la leña para calentar el horno y buscar ciertos ingredientes para la hechura del pan. Era el mandadero, pues, el que hacía los mandados. Mi abuela, María Luisa Campo, ella heredó esta disciplina por la panadería de unas señoras, creo que eran de apellido Otero. Entonces, ella era una niña que le tocaba que ir a lavar las bateas y dejar todo listo para el día que venía, para amasar. Cuenta la abuela que ya terminaba, diga usted, a las 11 o 12 de la noche, de lavar todas las bateas y dejar todo listo para el amasijo donde la Otero. Es muy divertido, o sea, la función del panadero también es conocer, interactuar con la clientela y adquirir un conocimiento y el conocimiento repartirlo entre todos. Entonces, eso me divierte y me hace ser feliz. Creo que es una forma muy casera de hacer amigos por medio de la panadería. Recuerdo mucho un señor que se sentó a compartir un chocolate y comenzó a hacer como una entrevista así muy natural de la panadería. Y comenzamos a hablar de la hechura de un pan que se llama barra de pan o palanqueta. Y le dije más o menos cómo se hacía y a qué se refería el término palanqueta. Acá en Silvia existió un colegio que se llama El Perpetuo Socorro y había una madre que se llamaba Madre Limbania. La madre Limbania le dio la estrategia a mi mamá de hacer un pan grande, un pan molde, que a ellas le llamaban palanqueta. Yo le expliqué eso al señor y el señor lo retuvo y después apareció esa entrevista en el periódico El País. Y muchos de los clientes que venían aquí, ve, salió tu panadería en el periódico El País hablando del pan de gloria. Y me pareció curioso y novedoso. La base del pan es el trigo. Ya lo que usted quiera aplicarle a esa materia prima que es el trigo, ya es como el ingenio. Entonces, si usted tiene un buen ingenio, saca un buen producto. Los panes tienen esa curiosidad, todos los panes son fáciles para mí. La idea es tener ese ingenio, tener esa curiosidad por hacer un pan. Gloria Inés Campo, una señora muy humilde, muy inteligente porque era autodidacta. O sea, ella aprendía las cosas mirando, sacaba sus recetas propias, le aumentaba un huevito, le echaba más mantequilla o soba más el pan o le daba más tiempo en el horno para que saliera con más cáscara. O sea, bueno, esa forma de ser tan inteligente para llegarle a la gente con un producto, me parece magnífico. Mamá era muy inteligente. Sigue siendo la misma receta de muchos años. Se sigue haciendo el sobao a mano, la armadura a mano, todo muy artesanal. Tratar de buscar los mejores ingredientes para ejercer la labor lo más natural que se pueda. Mientras los productos estén disponibles, se sigue trabajando la misma fórmula. Porque también afecta mucho los productos. Ya no son iguales a los mismos de hace 50 años o 60 años. Los productos han ido perdiendo calidad. Me gusta mucho visitar un sitio que se llama Peñas Blancas en Popayán. Y en Popayán encuentro unas almohanas que se asemejan mucho a las almohanas antiguas que se hacían acá en Silvia. Ese sabor me encanta. Chévere tenerlo acá en la panería. Se empezó con esa masa madre, porque en esa época no había levadura. Lo que hacía mi abuela María Luisa era poner a fermentar harina, dejar sacar la levadura del mismo fermento y hacer el pan en esa época. Claro, esa era la masa madre. La combinación perfecta siempre ha sido... Buenas, ¿cómo me levás? Buenas, ¿cómo me levás? Me hace un ratico. Es por el bien y por el pan, ¿cierto? Dame, porque creo que la pena lo metieron al horno. Dame una horita. Una horita. ¿Es esta cosa dura? Rosquetes, sí. Ah, bueno. Sí, sí. Son dos paquetes, ¿no? Dos paquetes de... De redondito. Ajá. Bueno. La mejor combinación, me perdone que nombre aquí a mi amigo José Hélder, pero es que en Silvia siempre se recibía la visita, era con café. Entonces la mejor combinación del pan de gloria es con café. El cafecito negro, cargadito, que sepa café, con un pan de gloria, magnífico. Se atiende bien la visita con el pan de gloria y una taza de café negro. Mi gran amigo José Hélder. Casi dos años, que fue muy traumático para la panería porque había que pagar servicios, materia prima. Esa pandemia empezó en el mes de marzo, que ya iba a empezar la Semana Santa. Y con mi mamá surteamos mucho el negocio de muchas cosas que se venden en Semana Santa. Y todos esos productos se quedaron, imagínense. Todo eso se perdió también. Ya por los enfriadores, por lo menos ya no los surto de Popular, ni de ese poco de Gaseosas que busca la clientela, porque mucha Gaseosa se perdió y la embotelladora no responde. Entonces ya uno tiene que ir vendiendo e ir comprando las cositas que va necesitando. Encuentro el lazo de amistad y de conocimiento que tenemos de Silvia al maestro Edgar Mejía, compositor de la letra del pan de gloria. Edgar Mejía quiso recopilar mucho lo que fue el pan de gloria y su ubicación a nivel del parque, al lado de la casa cural, dándole como referencia dónde está el pan de gloria. Y hablando de que el producto era muy bueno para llevarlo como recuerdo de acá, hacia los sitios. ¿Qué van a llevar de Silvia? Pues llevemos el pan de gloria como recuerdo de acá. La siguiente composición se llama el pan de gloria. El maestro Edgar Mejía, que era un poeta músico sin par, se caracterizó por hacer realce a toda la riqueza folclórica de Silvia. A todo lo que nos identifica. Y en este caso a la parte gastronómica. Entonces este tema se llama el pan de gloria porque hace alusión a el pan más sabroso y más exquisito que se prepara en Silvia y que tiene una fama internacional. Entonces aquí va esta canción en ritmo de... Guangalú. Guangalú, porque a las canciones de él le colocó Guangalú. Es un ritmo propio creado de él. Tiene una combinación entre un ritmo netamente indígena guambiano y algo de acá de la parte urbana que se fusiona y se llama Guangalú. Entonces, el pan de gloria. Buah. En el parque de mi pueblo cerca a la casa cural, en el parque de mi pueblo cerca a la casa cural, un amigable señora, vende un pan angelical. Un amigable señora, vende un pan angelical. Bien aliñado y con huevo, ya sea de cinco, de dos. Bien aliñado y con huevo, ya sea de cinco, de dos. El pan de gloria se vende como en la china el arroz. El pan de gloria se vende como en la china el arroz. Manuelito muy temprano le ayudó con su tarea. Y le soba bien la masa con la mano en la vacía. Manuelito muy temprano le ayudó con su tarea. Y le soba bien la masa con la mano en la vacía. El pan de gloria. Pam, pam. El pan de gloria. Pam, pam. El pan de gloria es tan bueno que la gente que se va. El pan de gloria es tan bueno que la gente que se va. Lo lleva a portas legadas como recuerdo de acá. Lo lleva a portas legadas como recuerdo de acá. Si su fegrano lo quiere, llévele con disimulo. Si su fegrano lo quiere, llévele con disimulo. Una barrita de pan y se la da al desayuno. Manuelito muy temprano le ayuda con su tarea. Y le soba bien la masa con la mano en la vacía. Manuelito muy temprano le ayuda con su tarea. Y le soba bien la masa con la mano en la vacía. El pan de gloria. Pam, pam, pam. El pan de gloria. Pam, pam, pam. Y aquí termina esta historia. Quinze, seis años después. Aquí termina esta historia. Dieciséis años después. Marcos vende el pan de bono y es campeón de ajedrez. Manuelito muy temprano le ayuda con su tarea. Y le soba bien la masa con la mano en la vacía. Manuelito muy temprano le ayuda con su tarea. Y le soba bien la masa con la mano en la vacía. El pan de gloria El pan de gloria Pam, 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 pam